Existe la tendencia por parte de algunas personas a pensar que hablar de homosexualidad, bisexualidad o transexualidad forma parte de la intimidad de las personas y tiene, por tanto, que estar excluido de todo espacio público. La idea de que las cuestiones personales no tienen cabida en un entorno laboral, aunque falsa, sirve de excusa para muchas empresas a la hora de incorporar la diversidad. Esta cuestión es doblemente falsa. Por un lado, el tiempo que una persona permanece en su puesto de trabajo es suficientemente significativo como para que sea difícil no abordar ningún tema relacionado con la vida personal o privada. Por otra parte, este argumento no se utiliza con las personas heterosexuales de la empresa, quienes pueden perfectamente hablar de sus relaciones de pareja, donde van, que han hecho el fin de semana, si han discutido o no, etc. Por esta causa, muchas personas LGTB se ven sometidas a una tensión injustificada durante toda la jornada laboral, intentando que no se les escape nada y así pasar desapercibidas, viéndose abocadas a una doble vida, la personal y la laboral. Incluso llegan a renunciar expresamente a ciertos derechos laborales como permisos retribuidos por boda u hospitalización de su pareja, ya que al solicitarlos tendrían que hacer pública su orientación sexual sin saber las consecuencias que esto puede provocar. La cuestión se agrava en el caso del colectivo transexual, ya que el proceso transexualizador puede conllevar muchas dificultades, visitas médicas, ausencias por motivos quirúrgicos, etc., además de otras dificultades como el uso de espacios comunes como baños o vestuarios, o la publicación de censos en los centros de trabajo con asignación a un sexo u otro. Pensando en la protección de las personas y en el principio de igualdad de trato, la Federación de Servicios Comisiones Obreras ha desarrollado un protocolo de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y o expresión de género orientado a eliminar de las empresas cualquier comportamiento discriminatorio con el colectivo LGTB que atente contra su dignidad, su integridad física o psíquica, o genere un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo, humillante o molesto. Este protocolo incluye medidas de prevención que se centran en la sensibilización, porque tenemos que trabajar por convertir nuestro entorno y hacerlo proclive a una igualdad real, superando los tabúes que imperan en la sociedad.